Estimados amigos, qué alegría poder saludarles. Les hablo Omar Cabrera y esta es su Palabra Semanal. En Juan capítulo 9, Jesús está visitando una zona y llega a esta zona un hombre que era ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En la mente de los discípulos la idea estaba instalada de que el pecado producía la enfermedad, que era un castigo el estar enfermo. La gente santa no se enfermaba, podría uno concluir, pero el Señor les dice, no es que pecó este ni que hayan pecado sus padres, sino que para que la obra de Dios se manifieste en Él. Yo creo que el Señor quiere manifestar su obra en cada una de nuestras vidas. Jesús sigue diciendo, me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz del mundo soy. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con esa saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue ese lavó y regresó viendo. Por eso los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, es él, otros decían, se le parece. Él decía, yo soy. Dios había hecho un milagro en la vida de este ciego. Jesús, que era la luz del mundo, había traído luz a los ojos de esta persona. Él es la luz del mundo. Él quiere brillar en tus tinieblas. Y si hay en tu corazón o en tu mente ideas que quieren frenar el poder de Dios, como los discípulos que decían, está así porque pecó, que hoy el Señor Jesús pueda brillar en esas tinieblas que se han instalado y pueda ser iluminado en tu entendimiento. Y como Dios ora Pablo en Efesios capítulo 1, que puedas conocer la supereminente grandeza del poder de Dios. En el capítulo anterior, justamente ahí en Jerusalén donde estaban, cuando se traía el candelabro y se paseaba por toda la multitud que simbolizaba la presencia y la luz de Dios, Jesús se para en medio de esa ceremonia y dice, Juan 8, 12, Hoy el Señor quiere que le sigas. Cuando seguimos al Señor, nuestro entendimiento es iluminado. Toda tiniebla en nuestros corazones desaparece. El Señor hace que esas fuerzas del mundo de las tinieblas que nos quieren atrapar sean rotas por su autoridad. Que la luz de Cristo te ilumine en el día de hoy. Si nunca aceptaste a Jesucristo en tu corazón, que al entrar Jesús en tu vida toda tiniebla desaparezca. Si estás enfermo, si necesitas una sanidad en esta hora, que te puedas abrir a la obra completa que Jesús quiere hacer. Déjame bendecir tu vida. Señor, yo ruego por cada uno de tus hijos en esta hora, te pido que tu presencia inunde sus corazones y que toda tiniebla que haya en el corazón sea disipada. Que ellos por la fe puedan aceptarte como la luz del mundo, como aquel que vino, dio su vida en la cruz del Calvario para redimirnos, para restaurarnos en nuestra relación con Dios. Señor, yo también te pido que así como sanaste a este ciego que de nacimiento tenía esta condición, Tú sanes a cada uno de tus hijos que está enfermo para la gloria de tu nombre. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y Amén.